Eso Y sigan compartiendo esta hermosa transmisión La primera transmisión De Josiever Reisy, tu chica carnavalera Triste será mañana De tu puño y letra Joel Sánchez Álvarez Vamos y recibimos esta hermosa parejita Eso, baila Eso, eso Y seguimos Muévelo ya Muévelo, muévelo, muévelo ya Así, 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 así ¡Claro que sí! ¡Vamos, liberteños! Triste será mañana Si te vas, mi amor Para por mi prima Sin tu amor, que no está arrastrado carnaval ¿Quién te hizo cambiar? ¿Quién te hizo cambiar, mi amor? Dime No juegues conmigo Vamos, seguimos bailando Seguimos bailando Nuestro hermoso carnaval ¡Feliz aniversario ser tormento sin tu amor en este arrastrato carnaval ¿Quién te hizo cambiar? Dime amorcito, dímelo No juegues conmigo, ni de libertad, no sin corazón ¿O tienes otro amor? Dime amorcito, dímelo No juegues conmigo, ni de libertad, no sin corazón Y para todos los socios de la institución carnavalera Cruz Libertad Acoya, para el vio Noli Galarza y Anet Solís Para Telecable Acoya, de Belson Galarza Llorando, sufriendo, tú andarás por haber jugado con mi amor Todo lo que hiciste lo pagarás Llorando, sufriendo, tú andarás por haber jugado con mi amor Todo lo que hiciste lo pagarás ¿Sí? ¿Cómo dice? ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ah, ah! ¡Ya te voy a olvido! ¡Ahí está, ahora que sí están despiertos los muchachos! ¡Ah, ah, ah! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias!